Ya sanó, aleluya, pues ya está sana, pase, venga. Todavía le queda alguna dolencia, ahí están los diáconos colaboradores para que le ayuden con una oración. Amén. Ya sanó, ¿no? Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Benigna. ¿De qué sanó hoy 21 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a cosecha? Desesperación a mi corazón. Hace tres meses me estaba con desesperación a mi corazón. Yo le prometí a Dios siete días de ayuno y setenta soles de crecimiento, sí, estoy sana. ¿Quién la ha libertado? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Justo ya se predicó, el pastor predicó, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Seguimos dialogando. ¿Su nombre? Elena Costa Santa María. ¿De qué sanó hoy 21 de octubre en la iglesia Pentecostal a cosecha, nuestra sede nacional? Unos siervos de la iglesia Pentecostal a cosecha, bien orado. ¿De qué tenía? Cáncer al pulmón, cáncer maligno al pulmón. Cáncer al pulmón. ¿Para acá estás llegando primera vez o ya? O sea, para acá, la sede nacional, Chosica del Norte, llegas primera vez. Ya. ¿Cómo dice? Con morfina. O sea, usted anda morfina ahí en su cuello porque... ¿Qué es eso? ¿Lo toma? ¿Lo huele? No, lo tengo en catéter acá. O en catéter, para poder soportar el dolor. Bueno, ¿hace qué tiempo le detectaron cáncer? El 23 del 2023, el noviembre, 16 de noviembre. ¿El año pasado? Sí. ¿Cáncer a qué? Al pulmón izquierdo. ¿Y usted qué pasaba? ¿Le dolía? Sí, ya no tiene cura mi pulmón. ¿Le dolía su pulmón o qué? Me arde y me duele. Y el sábado me han detectado que ya no hay operación, ya no tengo cura. Sí, ya prácticamente... ¿No, la han desahuciado a usted? No es que prácticamente, le han dicho ya no hay para usted. ¿Y ahora cómo se sienten? Mejor, ya no tengo ardencia. ¿No hay ardencia? No tengo en caras. ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para Cristo! Ollente, es una persona de cáncer. Queda sana y curada hoy lunes en el culto de doctrina. La señora está llorando. Primera vez, primera vez que llega a la iglesia pentecostal a cosecha. Hace un año le detectaron cáncer. El día sábado, hace unos días, le han desahuciado totalmente. Ya no hay operación, no hay nada que hacer en la ciencia médica. Pero para Dios todo es posible. Amén. Prueba de que el Señor le ha sanado. Donde estaba el cáncer, en el pulmón tenía una ardencia fuerte. Ahora la busca, dice que ya no la tiene. ¿Es así? Ya no, ni en casas, ni ardencia. No tengo, no lo tengo. ¡Qué maravilla! No tengo nada. No tiene nada. ¡Aplauso para Cristo! ¡No tiene nada! ¡Cristo la ha sanado! Milagros aún mayores este miércoles. En la campaña contra las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables a partir de las siete de la mañana y una de la tarde, aquí en nuestra sede nacional, Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. ¿Y cómo se ha enterado de la iglesia Pentecostal a Cosecha? No, yo me fui a su hogar ayer y una señora me dijo que ya se venía para acá y me dijo que venga. Usted le contó que tenía cáncer y la señora le dijo, va, ándate a la iglesia Pentecostal a Cosecha, ¿sí? Y en la noche llamé a unos hermanos, porque yo estaba mal, ahí en los bodegones, la Huaca Chotuna. Llegaron a verme y lloraron por mí, yo sentí que ya no tenía nada, yo sentí mejoría. Ahora está totalmente, no siente nada ya de ardencia. No, no tengo ardencia, hace rato he tenido, no tengo nada. ¡Qué maravilla! Ahora ya no vas a utilizar, esta señora está con un catéter, mire, para soportar el dolor. Aleluya, algún medicamento está en esto, en ese pomo, para que pueda soportar el dolor. Amén. Pero ella dice, antes de orarle tenía ardencias, pero ahora ya no hay ardencias. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo ya te sanó. Te invito este día miércoles, escucha señora, este miércoles hay campaña contra la brujería. Si es posible, te vienes en ayuno. El ayuno es desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde. Y lo hace, señor, ayuno para darte gracias porque me he sanado del cáncer. El médico te puede haber dicho muchas cosas, que ya para qué operarte, ya no tienes cura, muchas cosas. Pero para Dios todo es posible. Si ya no hay ardencia, es porque Dios ya te operó, ya te sanó. Amén. Siga viniendo. ¿De qué lugar viene? De Bodegones. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Una señora con cáncer, oyentes. Cáncer al pulmón queda sana y curada. Hoy, 21 de octubre del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha. Para muchos es locura. Algunos que están escuchando y dicen, tan locos, ¿cómo se están diciendo que el cáncer se sana? Sí, oyentes, el cáncer se sana. Para muchos es locura, pero para nosotros es el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Quién vive? Dios. Cuatro nada más. A ver, vamos a ver con quién conversamos. ¿Su nombre? Micaela. ¿De qué sanó hoy, 21 de octubre del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha? La otra semana viene con dolor de columna, dolor de cabeza. Y como no di mi testimonio, me ha querido volver. Y ahorita me he sanado. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. Seguimos. Su nombre. Micaela, por el testimonio que me dolía mi vientre y prometí en este mes de noviembre hacer 15 días de ayuno y gracias a Dios ya me sanó y me libertó. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Gracias por su testimonio. Aplauso para Cristo Jesús. No se empujen, no se empujen. ¿Ya sanó usted? ¿Sí? En el guardia. Ya, ahorradito, ahorradito. ¿Su nombre? Virginia. ¿De qué sanó hoy, 21 de octubre, en la iglesia Pentecostal a cosecha? Este, pastor, tengo testimonio de mi hija que se enfermaron sus dos niños con tos y se arrojaban y su barriguita se les infló a los dos. Y entonces mi hija le faltó la fe por su esposo que es incrédulo, se lo llevó a la posta. Y a uno lo internaron y a otro no lo atendieron. Y entonces el que no lo atendieron lo llevaron a mi casa y entonces lo pusimos en oración. Y hicimos voto, ayuno. Y el niño se sanó y en cambio el que estaba internado llevaba tres días y no se sanaba. Entonces le llevé el agua orada y también ayuné y hice voto. Y al siguiente día le dieron de alta y están sanos con la ayuda de mí. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra de Cristo Jesús. Su nombre. Nicolás Santisteba, Santa María. ¿De qué sanó hoy, 21 de octubre, en la iglesia Pentecostal a cosecha, nuestra sede nacional? Al año me venía a sanar de mis cosillas, que me pegó una ardencia. Bastante, con la bendición de mi Dios bendito, ya me desanó. ¿Quién le sanó? Mi Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Tecostal a cosecha. Gracias por su testimonio. Aplauso para Cristo. Su nombre. ¿Cuándo? ¿De qué sanó? Hace un mes mi bebé le cayó con diarrea, náusea. Y yo prometí tres días de ayuno y un voto y dar mi testimonio y se sanó. Le di medicina y no se curaba. Y prometí tres días de ayuno y dar mi testimonio y se sanó. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesucristo. Cristo la sanó a la niña Orientes. ¿Su nombre? Noelia. ¿De qué sanó hoy, 21 de octubre, en la iglesia Pentecostal a cosecha? Voy a dar mi testimonio, que yo me doblé el pie y esto con el dolor se dobló así. Dije en el nombre del Señor Jesucristo, lo doblé y con el dolor se volvió a poner. Yo había dado mi testimonio en mi finca, sino que he tenido un sueño que el Señor me dice que dé un testimonio acá para que aumente la fe a los demás. Porque me quedaba un pequeño dolor hacia el tobillo. Y ese poquito dolor me dice, ¿por qué no? Me dice, da tu testimonio para que ese poquito... ¿Y ahora cómo estás? ¿Ya no hay ese poquito? Ya no hay dolor. ¿Qué inglesa no? El Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Todos los días cultos, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Estamos ubicados en Chosica del Norte, La Victoria, Chiclayo, Lambayeque. También estamos en Juan Fanning, 457. Eso también está en Chiclayo. Cultos, todos los días, 8 de la mañana, 11 de la mañana y 2 de la tarde. Todos son bienvenidos. ¿Cómo se llama? María Carmen Santisteban. ¿Qué es lo que se llama? De mi dolor de garganta porque tenía un hueso en mi garganta que no podía pasar ni la saliva. Casi que aquí, comer un poquito de tabaco. ¿Y ahora cómo está? Ya estoy sana. Buena noticia. ¿Quién le sanó? Cristo, Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha. Así te edifican las personas, oyentes. ¡Qué alegría! ¿Su nombre? Julia. ¿Qué se lo? Prometió dos días de ayuno. No había nada. Tenía íncones en mi vista. Había borroso. Pero ahora ya, ya estoy viendo claro. Ya, ya no, ya. La hermana no veía. Se preocupó. Dijo, lo combato al enemigo con ayuno. Dos días de ayuno, señor. Porque ya no puedo ver bien. Amén. Y hoy, que estamos 21 de octubre, ¿Cómo ya se siente? ¿Ya ve claro todavía? Ya veo claro. Ya, 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 ya. ¿Quién le ha abierto sus ojos? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Aplauso para Cristo! Cristo es el mejor oculista, oyentes. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible, dice el Señor Jesús. Amén. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Sufre de las vistas, cree que Dios le abre sus ojos, Dios le abre sus ojos. Sufre de cáncer, cree que Dios te puede sanar el cáncer, Cristo lo puede hacer. Amén. Venga, oyente católico, venga a la iglesia Pentecostal a cosecha. No solamente se quede escuchando, venga con toda la familia, todos los oyentes, así sean ateos o de otras congregaciones. Esperamos este día miércoles, desde las 7 de la mañana, en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. ¿Su nombre? Emelina. ¿En qué salón? Me dolía mi cadera. Este, de un golpe que tuve, me dolía bastante en un lado de mi cadera, así con mi pierna, y ahorita ya no me duele. ¡Ay, dolor! ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Ventecostal a cosecha. Dios le bendiga por su testimonio. Seguimos avanzando. ¿Su nombre? Juliana. ¿En qué salón? En mi pie derecho me encaba, y de mi pie derecho tenía incasón, y en cada oración que venga ahorita ya no tengo incasón. Bueno, de lo que le entiendo, dice que le dolía su pierna derecha, incasón, y ahora no hay. Ya no hay. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? Ventecostal a cosecha. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aplauso para Cristo. ¿Ya sanó? ¿Cómo se llama? Nancy. ¿Qué sanó? De mi dolor de barriga, me andaba algo aquí adentro, que se ponía para acá, para allá, y mi estómago me atacaba, me dolía. Y le acerca, acerca. ¿En tu estómago sentías que algo se movía? Sí, en mi barriga, sí, un bulto. Me llegaba a mi estómago, y me daba un dolor, que me quería revolcarme el suelo. ¿Y ahora cómo está? ¿Está o no está el bulto? Ya no está, ya no, no. La persona fue libertada, tanto en el momento de la oración, cuando se estaba haciendo por los candidatos al bautismo, y luego el diablo seguió como terco, el diablo es terco, no da su brazo a torcer así nomás, pero está derrotado, una brujería maligna que le han trabajado a esta persona. ¿Ya no hay tumor? Ya no, ya no. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a la costa. ¡Y alegría! Ya no hay tumor, oyentes, en el culto de doctrina, hoy día lunes 21 de octubre del 2024. Acérquese, su nombre. Dios le bendiga, para darme testimonio, que todo, este, por el rey, que me bajaba sangre. ¿Cómo? Estaba con, sangrando por el rey, y había hecho un voto de 50 soles, y me voto, y me voto de 50 soles, pero, por no dar mi testimonio, me volvió. ¿Y ahora cómo está? Ya no. Ya no hay hemorragia. ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a la costa. Gracias por su testimonio, gloria a Dios. Más alegre las palmas para Cristo. A ver, vamos a ver. Alábele, alábele. Su nombre. María. ¿De qué salón? Voy a dar mi testimonio. En mi celular, tenía dos años que le habrá caído agua, y ayer hice una oración, digo, Señor, para que mi celular comience a funcionar, y a los cinco minutos que hice la oración, el celular prendido ya está funcionando. ¿Y qué le da agua? ¿Agua orada? No, le cayó agua. Por eso. ¿Y oraste? Le cayó agua el celular, quedó sin funcionar, y oraste, Señor, que funcione el celular. Y a los cinco minutos que hice la oración, Dios me respondió. Y a los cinco minutos que hice la oración, Dios me respondió, ya está funcionando. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Su nombre. Margarita de la Cruz. Este Señor Jesús me ha hecho un grande milagro, yo quiero testificar. Me dijo bien gravemente, se fue en la mañana, su trabajo llegó bien grave, no podía ni pararse, nada. Entonces yo lo oré, y tenía, había agua, orada, y aquí lo de un vasito, sano, curado. Así, su hijo estaba muy enfermo, y le diste un poco de agua, orada, las aguas que traen aquí a la iglesia, pentecostal la cosecha, y le oramos gratuitamente esas aguas. Y en momentos como estos, le dio de beber agua a su hijo, que estaba enfermo, y ya está sano. Sano, 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 dice aplauso para Cristo. Dios le bendiga por su testimonio. La última persona, ¿cuál es su nombre? Francisco Marcelo, voy a dar un testimonio por mi esposa, que le pegó la gripe, y varios días estuvo así, y no se sanaba. Y así orándolo, y poniendo un voto, orando por la radio, se sanó, y ahí antes le pegó un dolor a la garganta, que no podía pasar el agua, ni sus alimentos, pero ahora ya está sano. Está sano. ¿Contento con el milagro? Contento con el milagro. Contento con el milagro que recibe su esposa. Aplauso para Cristo. Esto y mucho más aconteció hoy lunes, 21 de octubre del año 2024. Iglesia Pentecostal Acosecha, dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Amén. No olvide que este miércoles hay campaña, guerra a todas las brujerías. Le seguimos haciendo guerra al diablo, a sus demonios, a las brujerías, a las enfermedades incurables, al pecado. Amén. Este día miércoles, desde las 7 de la mañana, no olvide, estamos ubicados en Chosica del Norte, la victoria Chiclayo Lambayeque. Amén. Ahora sí nos ponemos de pie, nos vamos. Hacemos la oración de fe, atraído aguas, prendas de vestir, fotografías. Levántenle en esta oración. Amén.